Todo lo que dice es interesante, a mí me parece eso, como si fuera poco es músico, guitarrista y además el best-seller más grande de Argentina. Con ustedes, Gabriel Rolón. ¿Qué hago, Gaby? ¿Cómo estás, Rolón? ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien, Andy? No hay aplausos acá, es muy bien, esto como fue a mi casa, viste que mi casa... Está muy bien, cuando voy a tu casa una sola no me aplaude. Nadie aplaude. ¿Dijiste que es eso? Ah, Rolón, dice, a ver qué te toca, Rolón. A ver. A ver, Rolón, Rolón, y arrancamos bien, me gusta, me gusta, Rolón. A ver qué tenemos para vos. Por, para vos. Y esto es una pregunta que no es picante porque te va a gustar y es... ¿Dónde más? ¿Por qué consultan, bueno, los argentinos, vamos mucho al psicólogo, uno de los más grandes índices de Sudamérica y... Sí, del mundo. Del mundo, del mundo, te diría. Del mundo, del mundo. La razón por la que más consultan los argentinos. Crisis de pareja. Ah. ¿Me has arrojado eso? Temas económicos. Ah. Angustia en general. Sí. O alguna más, cortito, a ver qué decís. Crisis de pareja. ¿Sí? Sí, la sexualidad y la muerte, son los dos grandes temas por los que se consultan. Bien, bien. Bien. Es así. Ojo que la sexualidad, te lo hago más amplio, y la crisis de pareja, la sexualidad es más amplia que simplemente estar en la cama con alguien. Bien. ¿Y tienes solución?